¿Qué es el clima? Hay grandes retos en materia del entorno cafetalero. El clima es uno de ellos y posiblemente disponer de material genético como este que tenemos en esta finca, que precisamente son materiales de alta productividad, de excelente calidad, muy precoces, con una capacidad de resiliencia muy grande, le va a permitir a los productores tener plantas con mucho mejores condiciones que las variedades que tradicionalmente han tenido ellos, plantas que posiblemente van a demandar mucho más trabajo, pero igualmente van a rendir mayores cosechas y eso efectivamente va a repercutir en el impacto económico que las familias puedan tener. Sabemos que el tema de roya es algo que se puede controlar, pero el productor está abocándose a trabajar con variedades resistentes. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se está trabajando con la variedad Catisic. En Guatemala, Anacafe 14, en Honduras, Icafe 90. Para Inema, también con una muy buena variedad, resistente a roya, con muy buena calidad de taza y resistencia a anemátodos. De igual manera, en Nicaragua se está trabajando con la variedad Parainema y Marselleza. Y en algunos casos se está promoviendo la implementación de híbridos que se trabajan conjuntamente con el CATI. Los genetistas de El Promecafé, que es un proyecto del IICA también, trabajando con todos los institutos del café de Centroamérica, el CIDAD y el CATI, hicieron su serie de análisis genéticos en las colecciones de germoplasma aquí del CATI. La propuesta era entrar con una nueva visión genética, donde en lugar de trabajar con variedades puras, trabajábamos con híbridos. Híbridos de la primera generación, por eso se llaman híbridos F1, de la filial 1, la primera generación. ¿Qué significa eso? Eso significa que en lugar de pasar 15 años haciendo cruces y cruces y retrocruces y retrocruces de individuos superiores para estabilizar las características de una variedad y poder, una vez estabilizada esa variedad, distribuirla en forma comercial, como por ejemplo una semilla de la vara de Caturra. Se hicieron selecciones de padres y madres, variedades que funcionan como padres y madres, y eso se polinizaron manualmente. Y la semilla que sale de ahí, la progenia, o sea la familia, esa familia se planta en el campo y de ese gran número de hermanos, digamos así, un montón de hijos de ese matrimonio, como toda la familia grande siempre hay de todo, hay unos chiquititos, otros son gorditos, otros son flaquitos, unos muy inteligentes, otros no son tan inteligentes. El argumento era que de toda esa gran variabilidad uno podía escoger plantas específicas con ciertos atributos de productividad, de resistencia a enfermedades, de sabores, de tasa, etc. Que después, en lugar de meterlos a un proceso de retrocruza para producir una variedad pura, esa planta individual la metemos al laboratorio y la clonamos y la propagamos masivamente. De esa manera, nos ahorramos los 15 años de mejoramiento y nos enfocamos en la propagación de individuos superiores, clones superiores, que, en este caso híbridos clonados, que tengan las características que necesitamos para una cierta condición de suelo, o una condición de clima, etc., etc. Por eso se aligeró muchísimo el proceso de identificar individuos y variedades adecuadas a ciertas condiciones. Es clave y determinante para la cafeicultura del futuro no depender solamente de variedades tradicionales, ya que esas han demostrado que están perdiendo su capacidad frente a plagas, a enfermedades, el cambio climático, la productividad. Entonces, es necesario prepararse para el cambio. Podemos combinar variedades, pero no deberíamos estar dependiendo solo de variedades tradicionales con poca resiliencia a plagas y enfermedades y con problemas importantes de produtividad. Entonces, estamos también viendo cómo otros materiales mejorados pueden, a partir de un manejo integral, tener mayor resiliencia a plagas y enfermedades y al cambio climático con mayor productividad. Esta plantación es un sistema de producción con un buen nivel de tecnificación. El éxito es mantener una nutrición adecuada para evitar disminuciones en la producción, para evitar la afectación por plagas u otras enfermedades. Todo bajo una recomendación de análisis de suelo y con una densidad de siembra un poco mayor a la normalmente utilizada por un sistema tradicional. Yo considero que la nutrición es prácticamente todo. Es la variedad adecuada con una nutrición adecuada. De ahí parte un proyecto agrícola. Hacemos análisis de suelo y foliares. Es muy importante los foliares para ver en el suelo cómo están sus características de pH y de elementos nutricionales. Sobre todo, estar chequeando que no haya exceso de ninguno. Y los foliares es para ver qué absorbió la planta de ese suelo. Muchas veces se puede dar que le aparezca un alto nivel de calcio, por ejemplo, porque encaló hace poco, pero ese calcio no está disponible y no está siendo absorbido por la planta. Entonces va a tener que usar otra fuente de calcio para nivelar el balance. Entonces son muy importantes los dos análisis del mismo lugar y la misma fecha. Con esos dos análisis usted toma la decisión ya de qué fertilizar o qué enmendar. La nutrición es costosa. En el caso nuestro, estamos gastando en nutrición una cantidad que puede ser el doble en la que un agricultor está acostumbrado a poner. Pero eso sería un gasto. Pero afectaría el costo al tener más producción, más cosecha, al tener más sanidad, al no tener que usar hierbicidas, al no tener que usar tanto hierbicida, al no tener que usar tanto insecticida. Básicamente una nutrición óptima le baja a usted los costos. Aunque le aumente el gasto del fertilizante, sus costos van a ser menores porque va a tener mucho más producción a donde dividir ese gasto que hizo el fertilizante. Va a tener como ventajas, repito, más producción, mejor calidad de tasa, mejor sanidad contra enfermedades, contra insectos, e inclusive mejor control de malas hierbas. De manera que no se debería desanimar el agricultor, debería simplemente analizar cuánto le cuesta esa fertilización, que en el caso nuestro es como el doble de lo que ellos están acostumbrados, versus todas las ventajas adicionales que he enumerado. Un aspecto fundamental, cómo diseñar y manejar la sombra en el contexto del cambio climático y la arroya. Nuestra región, pues, en su mayoría tiene cafetales sombreados y el desafío no es establecer desde cero la sombra, el desafío es analizar lo que tenemos y mejorar el diseño y el manejo. En general, hay problemas importantes porque no hay un buen equilibrio entre las especies de árboles, no hay un buen manejo, entonces estamos tratando de fortalecer el aprendizaje de técnicos y productores para mejorar el diseño de la sombra, de manera que tengamos una sombra que cumpla diferentes propósitos. Equilibrio en plagas de enfermedad, beneficios en términos de diversidad de productos, microclima en el contexto de incrementos de temperatura y algo muy importante, una sombra que alimenta el café, que nutra el café, de manera que el productor tenga una dependencia menor o, en algunos casos, logra independizarse de insumos externos. Él necesita entender, pues, que un buen manejo de la sombra y la elaboración de abonos en su propia finca puede dar a él la independencia de insumos externos o la reducción de insumos externos.